Esto va a encontrar las diferencias. No se si se verá, pero hay por ahí un avioncillo sin echar nada y luego tenemos aquel de manera, yendo a Villa Calolet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un besito. Gracias. 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 ¿Qué es nou? Luego está Villaca Loretta. De risas. BrumaBilla. Nano. Aquí son más artísticos los hijos de puta. Que es un cachondeo nano. que es para que le revienten la base nano pero de una que es para que le revienten la base inserte su moneda de regalo a ver que nos han pintado la equis de la muerte todos felices tú eres feliz pues todos felices ole esta de aquí la más feliz del mundo es que mira que va por mi puta cabeza el hijo de la puta me acabo de tumbar en el suelo de misa y hay piedra que bien como no me gusta la OTAN hijos de puta perros de mierda parque natural protegido de que no te quedes sin comer mierda loco hay mierda para todos ves ahí hay una cara pero eso se ve por el otro lado muy bien se realizó todo aquello aquellos actos pero aquellos actos no fueron ellos los que los realizaron sino contra ellos como las diez plagas de Egipto para destruir a los dioses de Egipto a ellos el paso del mar rojo la liberación de los judíos para llegar al mesías y los profetas y los escritores de la biblia y Sodoma y Gomorra y cinco ciudades hundidas en el mar muerto el único mar que no hay vida en todo el planeta que fue por ellos eran ciudades controladas por estos en la oscuridad donde la sodomía el satanismo el sacrificio de niños como ha hecho y sigue haciendo muchas sectas satánicas y el Vaticano en los monasterios y muchas cosas más información y armamentos sacrificados planearon más bien perfeccionar el experimento de Filadelfia haciendo más y más pruebas como he explicado en otros vídeos la lluvia de peces lluvia de manzanas de rellanas etcétera etcétera que fueron experimentos de Filadelfia en esa transferencia al pasado y al futuro no solo de barco sino de peces y animales y alimentos que estaban en el circuito alrededor de ese experimento por eso ya lo expliqué en otro vídeo hoy en día muchos americanos del gobierno y militares que trabajan con extraterrestres algunos ya tienen mucho miedo no de ellos de los extraterrestres de lo que han hecho han sido engañados totalmente pero ya es demasiado tarde ya no pueden dar marcha atrás porque han liado al gobierno norteamericano con el 11 de septiembre fue un lío le dijeron que iban a hacer un plan para conquistar y desacreditar el islam de tal manera que las torres gemelas destruidas le enseñaron con anticipación filmaciones que lo que sucedió o sea ellos ya tenían las filmaciones antes de que sucediera engañando diciendo que con esto conseguirían atraer al mundo un odio hacia el islam y los islamistas y conquistar el mundo y destruir ese peligro latente que existe contra la entera humanidad el terrorismo islamista pero ya muchos ingenieros militares ya no están tan convencidos se han dado cuenta de que es un engaño ya les tienen miedo a los extraterrestres los extraterrestres están protegidos pero ya el gobierno norteamericano tiene miedo se han comprometido demasiado han hecho demasiados errores y ya no pueden dar marcha atrás porque están liados todos con logias ocultistas satanistas vaticanos otras religiones médiums etcétera etcétera están todos liados y ya no pueden dar marcha los han hecho muy ricos los han protegido han creado redes de pedófilos de criminales asesinatos ¿qué es lo que piden los extraterrestres? asesinan niños ya he explicado en otros vídeos que desaparecen anualmente 10 millones de personas nunca más vuelven a aparecer y es donde más radiación pega lo intuyo en la espina dorsal esta creo que hasta aquí llega la muralla china si mis puentes son muy dignas y no sé qué contar no sé qué piden no sé qué piden ni onda ni mata no no nunca ni mata Vamos a sincronizar, sincronizarme no sé, pero como me caiga, me voy a sincronizar toda la boca y hay que volver a recapar, no está claro, se desconcha mucho, demasiado desconchones, cambios de color, o lo pintas gris o lo pintas rojo, no me jodas, aberrante, demoníaco en extremo, mi reino con un dron, bueno, un antiaéreo, un antiaéreo estaría fresco, menudo vídeos iba a hacer, un saludo a cámara, venga, te follé en, un tolo ojo nano, un saludo a cámara, venga, te follé en, voy a grabar el último rayo de sol entrando a esa roca, de toda la montaña, quitando la punta y ese árbol, ahí en ese pixel es, de ahí a Marte Primo, sacrifican son, eh, cardenales y obispos y papas del Vaticano, y entonces ya son comprometidos, se firman todas esas acciones satánicas de sacrificar, violar niños, en presente a todos, en rituales satánicos, y todos ya están comprometidos, si alguno se sale de ese circuito, de ese círculo noveno, ya van a por él, y tienen todos terror, están cogidos, no pueden dar marcha, tienen que seguir las directrices que ellos les dicen, así que el plan es perfecto de los extraterrestres de conquistar el mundo, pero no para ayudar al mundo, sino para destruir al mundo, y el último plan, ya les he dicho, tienen que hacer posible que toda la humanidad sea controlada con un microchip en la mano y en la frente, y con ese último plan, controlan a la humanidad, antes de que ellos los extraterrestres sean destruidos, porque ya la lluvia está en la tierra, ellos van a tratar de destruir el mayor número de la humanidad, no solamente unos cientos de millones o miles, en el máximo, casi toda la humanidad, como dicen las escrituras sagradas, habrá pocos sobrevivientes, en el libro apocalíptico de Revelación capítulo 13, versículos 16 al 18, hablan de la marca, microchip en la mano derecha o en la frente, y el que no la tenga, no podrá ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni comer, ni vivir, o sea, ya no será una persona, o sea, por eso ese acto de terror, será posible que mucha, la mayoría de la humanidad diga, a mí me da igual, un microchip, y yo tenga un trabajo, y una seguridad social, y tal, y mi familia es segura, y tal, debería ser un esclavo con consentimiento de la gente, de los extraterrestres, y los que no lo tengan serán marginados, de tal manera, que hasta el criminal más sádico de la tierra, en una prisión de alta seguridad, el criminal más tésporta, asesino de niños, tendrá más derechos, y más ayuda, que cualquiera que no tenga microchip, serán expoliados, a los que no quieran microchip, los únicos valientes, heroicos, serán a los bosques, tendrán que huir, no serán ya personas que puedan entrar en la ciudad, y ahí justo donde está empezando a fumigar, lleva un cachito bueno, Es decir, abrir sencillo, pero sencillísimo, más sencillo, no es posible, es decir, esa roca, hay muchas, en todo el mundo, en España la hay, a montones, secciónala, y abranla, verán, y no hay falta ni eso, hace falta un talado, es decir, de un metro, y de un objetivo, un cable, efectivamente hay un cuerpo dentro, más sencillo, imposible, y ustedes creen que lo permiten, ustedes creen que en los medios televisivos lo iban a permitir, lo iban a filmar, fíjense un fenómeno, que la gente no se entera, porque son fenómenos que ocurren, no se entera la gente, está viendo cosas, y no lo entiende, pero hay algo más, que tampoco entiende, mire, por ejemplo, lo he repetido en alguna cosa, pero es para que la gente piense, las puertas interdimensionales, eran esas puertas que hay, la puerta del sol, que hay en Perú, no, no, son puertas para pasar a Marte, o a otra dimensión, u otro planeta, y se llevaron corriendo varias puertas, y gigantes, hay incluso fotografías, que ven soldados con un avión Hércules, con un gigante bien atado, con zombíferos, gigantes de varios metros, se los llevaron al área 51, como se llaman todos los software, la comida más rápida, y o no, y las nuevas perdidas, las pestañas, y son orang-es y pestañas, sientienes, 님이 el